Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Para el video de hoy vamos a cubrir las teorías más raras y ponerlas en orden de la menos a la más rara. Ya hemos hablado de algunas de estas teorías de fans en el pasado, pero hay algunas nuevas. Se explican de manera simple. Si quieren ver la versión completa, están en los videos del canal. ¿Qué teorías locas conocen? ¿Creen que pueden adivinar? Vamos a comenzar con todas ellas. 5. George Weasley es Willy Wonka. Esta extremadamente rara teoría une el universo de Harry Potter de J.K. Rowling con el de Charlie y la fábrica de chocolate, otra historia ficticia escrita por Roald Dahl. Sin embargo, esta audaz teoría no solamente conecta ligeramente ambos mundos. Sugiere que George Weasley es Willy Wonka. La teoría básicamente dice que George Weasley, después de perder a su hermano Fred, usa el giratiempo para viajar a una época diferente y empezar una nueva vida. Como sabemos, George y Fred son muy cercanos y pasan cada momento juntos. Pero cuando Fred murió, George quedó perdido sobre qué hacer después. Rowling misma habló sobre el tema. Recalcó trágicamente que George nunca superó la pérdida de Fred. Con su gran conocimiento de los negocios, gracias a sortilegios Weasley y vasto conocimiento de dulces, George vuelve en el tiempo y empieza una nueva vida en la tierra de los muggles. Abre la fábrica de chocolate de Willy Wonka y comparte sus locos inventos y sabrosos dulces con el mundo muggle. Además, George hasta se parece un poco a Willy Wonka, de alguna manera. Esta teoría es una locura y no me convence, pero es una idea divertida y una un poco extraña. 4. La señora Norris es la esposa de Filch Esta teoría habla de Argus Filch, el celador de Hogwarts y Squibb, además de su leal compañera felina, la señora Norris. En la historia de Harry Potter queda claro que Filch no está enamorado de muchas cosas. Hace miserables las vidas de los estudiantes y usa el poco poder que tiene en cada oportunidad. Pero si hay alguien a quien ama es definitivamente su gata, la señora Norris, peluda con amarillos ojos. Los dos nunca se separan, excepto cuando están explorando diferentes áreas de la escuela y parece que tienen una conexión casi telepática, ya que pueden comunicarse a pesar de que son solo, bueno, Squibb y Gato. Cuando la señora Norris descubre estudiantes rompiendo las reglas, Filch aparece casi de inmediato y viceversa. ¿Cuál podría ser la causa para esta complicada relación? En 1992, cuando la señora Norris fue petrificada por el basilisco de Salazar Slytherin, Filch primero culpó a Harry Potter, quien fue visto justo en la escena del Grimen. Filch está más molesto que nunca y frente a todos dice, mataste a mi gato, te mataré, te mataré. Si bien Filch es un amargado, y es difícil a veces, no suele ser violento, y esta pasión que muestra de manera casi exhibicionista, es para mi una posible señal de que a lo mejor conoce a la señora Norris a un nivel más profundo. Quizá él sabe algo que nosotros no. Y la teoría dice que la señora Norris es la esposa de Filch, pero ¿cómo podría ser esto posible? La respuesta sencilla es que es una maledictus, es decir, alguien que sufre de una maldición de sangre y que poco a poco se convirtió en gato. Esto significa que la señora Norris alguna vez fue una mujer, y no cualquiera, la esposa de Filch. Esta teoría también me parece exagerada y demasiado rara, pero definitivamente llamó mi atención. 3. Ron es Dumbledore. Sí, escucharon bien. La base de esta teoría de los fans es que Ron Weasley, el mejor amigo de Harry es un Dumbledore. De hecho, es una versión que viaja en el tiempo del director Albus Dumbledore. Los argumentos principales para esta teoría, y son unos cuantos, dicen que Dumbledore parece saber todo lo que Harry y Ron hicieron y están por hacer. Ron y Dumbledore comparten algunas características físicas similares. Ambos son descritos como altos, delgados y con una larga nariz que se ha roto varias veces y manos grandes. Dumbledore también fue pelirrojo de niño. Lo sabemos gracias a los recuerdos de Riddle. Dumbledore tiene una cicatriz sobre su rodilla izquierda y Ron también se lastima esta pierna, posiblemente en la rodilla. Ambos aman los dulces, y la presentación de ambos personajes involucra en dulces. Dumbledore se va recibiendo calcetines en el espejo de Oesed, y eso se conecta con Ron Weasley, quien no aprecia los regalos que le da su mamá en Navidad. Pero una de las principales ideas detrás de esta teoría viene de la piedra filosofal, particularmente el ajedrez en el que participa Ron y cuando permite que Harry siga adelante hacia el siguiente desafío. El argumento es que este juego de ajedrez es simbólico. Representa el bien y el mal en la serie. Ron toma el lugar del caballo, apoya a Harry, y Dumbledore actúa como el rey que controla todo. Voldemort pudo preservar su memoria en el diario de Tom Riddle y volver al mundo real a través de él. ¿Por qué Dumbledore no podría lograr algo similar? Tampoco estoy convencido de esta teoría, pero definitivamente es extraña. 2. Rowling es Rita Skeeter Rita Skeeter era una bruja británica e infame periodista en la historia de Harry Potter, especializada en escribir artículos de difamación en el diario del profeta. Se le conoce por sus venenosas historias las cuales basaba en información falsa y entrevistas sin fundamentos. Escribía lo que ella creía iba a ser más interesante para el público, sin importar si la información era real o 1. Esta teoría, de manera simple, dice que Rita Skeeter y J.K. Rowling son la misma persona. Después de ser despedida por el ministerio por ser un animago no registrado, un escarabajo, Skeeter escapa al mundo mágico donde publica sus historias como trabajos de ficción bajo el seudónimo J.K. Rowling. Esta sí me gusta. 1. La teoría de Dudley y Cho. Por último, la teoría más rara es la teoría de Chudley. Esta teoría dice que Dudley Dursley terminó casándose con la graduada de Ravenclaw, Cho Chang. Esta teoría apareció por un par de razones, pero la principal es que Cho Chang se casó con un muggle. Eso es canon. Cho Chang se casó con un muggle. Además, sabemos que Dudley Dursley se casa también, pero el nombre de la esposa no se ha revelado. Esa es toda la base para la teoría, una esposa sin nombre y un muggle anónimo. Sabemos que Dudley Dursley es un muggle, y si bien es inusual que los magos y brujas se casen con muggles, definitivamente pasa. Frecuentemente, cuando un mago o bruja busca y encuentra pareja muggle, no mencionan sus habilidades mágicas, lo que provoca tensión más adelante cuando los hijos empiezan a desarrollar la magia. La culpa se vuelve insoportable y terminan confesando todo a su pareja, pero no se comprenden por completo los años de mentiras. En este aspecto, la relación entre Cho y Dudley sí tiene sentido. Si Cho se hubiera casado con un muggle normal, sin duda se hubiera encontrado con las dificultades que ya les conté. Pero al casarse con Dudley, que es un muggle, tiene la ventaja obvia de no tener que esconderle nada, porque Dudley ya sabía del mundo mágico, y no hay mucho que Cho pudiera decir para ahuyentarlo o sorprenderlo. Ok, sé lo que piensan. ¿Cho y Dudley? Dudley era un muchacho terrible, pero hubo un punto en la vida de Dudley en el cual se topó con un punto decisivo. El ataque de los dementores. Si bien no pudieron arrancarle el alma, el ataque le dejó un profundo impacto. Lo obligó a ver el tipo de persona que era. Después del ataque, Dudley definitivamente cambió para bien. ¿Y Cho? Bueno, definitivamente es posible que quisiera alejarse del mundo mágico después de la muerte de Cedric. Escapar de toda esa locura. ¿Qué opinan? ¿Chadley es canon? Eso es todo por hoy. ¿Habían escuchado de estas teorías? ¿Hay algunas más extrañas? Díganlo allá abajo en los comentarios. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas. ¡Gracias! ¡Gracias!